A lo largo de este mes vamos a poner en marcha un paquete de incentivos a todos los autónomos de la ciudad de Linares, que hayan iniciado su actividad desde el día 1 de enero del 2021. Este apoyo económico va a consistir en 3.000 euros de ayuda directa a cada uno de estos nuevos autónomos en nuestra ciudad. Esperamos que esta iniciativa pionera y desde el punto de vista valiente de la economía local apoye a todos estos emprendedores que realmente ahora mismo están haciendo un ejercicio de responsabilidad con su ciudad y un ejercicio de valentía en el contexto económico en el que nos encontramos. Los requisitos para hacer estas ayudas serán solo dos, serán muy sencillos y serán ayudas muy ágiles bajo el mismo objetivo, bajo el mismo concepto en el que impulsamos las ayudas reactivas. Solamente tendrán que cumplir estos dos requisitos, que son haberse dado de alta a partir del día 1 de enero de 2021. Y estará empadronado en la ciudad de Linares con una antigüedad de tres meses. Si se dan estas dos condiciones, el ayuntamiento de Linares se podrán acoger a esta convocatoria que impulsamos desde el área de desarrollo económico del ayuntamiento de Linares. ¿Para qué podrán usar esta ayuda? Para pagar las cuotas de autónomos, por supuesto, pero para algo que todos nos han reclamado, que es para sufragar estos costes de alquiler, que principalmente en materia comercial son el principal coste inicial, no la principal inversión, pero la principal barrera que se encuentran en nuestra ciudad. Además de esto, también podrán pagar gastos de comunicación y de publicidad para su negocio, además de cualquier tasa asociada a la puesta en marcha de su actividad. Inicialmente, estas ayudas cuentan con un presupuesto de 60.000 euros, pero igual que todas las ayudas que hemos impulsado desde el inicio de la legislatura, contarán con la ampliación de la partida presupuestaria para dar cabida a todas las solicitudes que se presenten. Nuestra voluntad, igual que la ayuda reactiva, y así lo llevamos a cabo, fue y es dar cobertura a todas y cada una de las ayudas que presenten su solicitud y que cumplan con los requisitos. Esta convocatoria la llevaré a la próxima comisión de desarrollo económico, que se desarrollará este jueves a las ocho de la mañana y, posteriormente, al pleno ordinario de junio. Y espero que, por supuesto, contar con el apoyo de todos los grupos políticos. Desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad de estos grupos políticos, porque, bueno, en la medida en que todos encontremos consenso y avancemos en el mismo sentido, esta convocatoria podrá ponerse en marcha lo antes posible. Una vez que se apruebe en el pleno, se tendrá que publicar en el boletín oficial provincial, en el BOB, y, bueno, posteriormente se abrirá el plazo de presentación de la ayuda. Esta convocatoria, como no queremos que, bueno, que sea rígida y que se centre solo en unas altas que se hayan producido en determinada fecha, estará abierta hasta el día 1 de noviembre del 2021, con el objetivo de cubrir la inmensa mayoría de las altas de autónomos de este año. Recuerdo, desde el día alta en autónomos desde el día 1 de enero del 2021 hasta 1 de noviembre del 2021. Bueno, pues con esta convocatoria lo que nosotros perseguimos es, bueno, pues apoyar esta iniciativa emprendedora en esta ciudad, apoyar esta iniciativa en materia…, toda la iniciativa y todos los proyectos en materia económica que se desarrollan en nuestra ciudad, y con mayor intensidad, dado que, bueno, que sabemos perfectamente que el contexto es complicado. Pero, bueno, somos unos convencidos de que realmente la única opción o la principal opción para salir adelante en materia económica local, bueno, al final está sujeto a la iniciativa individual y a la iniciativa personal que todos y cada uno de los linarenses estemos dispuestos a desarrollar.